Con lo que se ha presentado realmente en este lanzamiento de la candidatura que es en busca de la presidencia, en seguridad y que es lo que realmente la ciudadanía está pidiendo. ¿Cómo luchar contra eso? Conseguimos, tal vez para hacer esto, tal vez un poco diferente a las otras entrevistas. Demo de la vuelta a la solución. Primero planteemos cuál es el objetivo. El objetivo que planteamos es 16 meses para reducir la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en 30%. Ese es el norte. Ese es el número que va a mover a esta administración. Ahorita muy probablemente cerremos este año con 2023, cerremos entre 30, entre 30 y 34 homicidios por 100.000 habitantes, por 100.000 ecuatorianos. Ese es el número que debemos reducirlo en 30%. Ese es el norte. ¿Cómo hacerlo? Justo en la primera pregunta mencioné la palabra holística. Entonces tiene que ser amplio el abanico de soluciones, que busque entender la causa raíz del problema y que busque atacarlo quirúrgicamente, lo que yo llamo acupuntura urbana. Vamos a las fronteras primero. Son cuatro ejes. Fronteras, cárceles, control de nuestras fuerzas del orden, integración de inteligencia. Lo que está sucediendo exactamente en las cárceles. ¿Qué hará usted? A ver, entendamos por qué las cárceles primero. Y hay dos conceptos base. Primero, ¿no le parece a usted ridículo el mundo donde tenemos un ejecutivo que se pasa quejando de los jueces fiscales, pero que él no tiene control de sus cárceles? Porque la razón de ser de los jueces fiscales es, ¿cuál es? Determinar quién va preso y quién no. Entonces, si tú, es tu responsabilidad tomar el control de las cárceles y no lo tienes, qué ridículo es estar hablando mal del área judicial. No carece de sentido, ¿no? Entonces, primera razón fundamental por la cual hay que tomar control de las cárceles es para que realmente las cárceles funcionen y la gente les tenga miedo. Ahorita la gente, si tenemos un delincuente que va preso, es como con una medallita más a su currículo. Eso tiene que cambiar radicalmente. Y dos, las cárceles, si lo vemos desde un punto de vista militar, las cárceles son el fuente de mando, el centro de mando de estos grupos delictivos. Entonces, si tú logras quitarles esa habilidad de organizarse, a ver, Fito, el grupo delictivo más grande del país, ¿quiénes son? Fatales, Águilas, son los choneros. Más grande. Se maneja de la regional. Entonces, el momento que le quitas esa forma, ese mecanismo para que ellos puedan comunicar, organizarse, dar directrices desde la regional, los inhabilitas, seriamente los perjudicas como estructura de delincuencia. Entonces, tienes que tomar control de las cárceles. Y eso es algo que depende del Ejecutivo, netamente. No de jueces, no de fiscales, no de la Asamblea. Entonces, el hecho que no se haya, la razón por la cual no se haya hecho, demuestra la debilidad del gobierno actual. ¡Gracias!